¿De qué estás hablando, Mili? Me parece que vamos a tener muchos mensajes, porque la frase de hoy es cortita. Y eso funciona. Hay que pensar mucho, porque es rara. Sí. Pero es concisa. Yo la saqué alto, que no sé qué te pasó vos. Más o menos, más o menos. A ver, dale. ¿La tenemos? No, se trabó... Dale, dale, dale. Se trabó todo, Mili. ¿Y? ¿No es posible? ¿Y qué? Qué raro. Sí. Tecnovíos que son de frontera que un hueso de pollo atascó. Sí. Uy, Dios. Decime vos. Bueno, hay un error de ortografía ahí. Sí. ¿Por qué no dice tecnovíos? Dice tecnovíos. Ah. Son novios tecnológicos. Bueno. Son dos novios que en realidad no se conocen en carne y hueso, sino que se ven solamente por la pantallita, ¿no? Pero son de frontera, porque son medio fronterizo. Ah, medio bobos. Son medio bobos. Pero vos decís que él va a ser tan agresivo. Está describiendo una cosa que pasó. Ah. Él conocía a una de estas dos personas, el indio. Tobios tecnológicos porque se conocen a través de la... Solo es una relación online y tenían casi sexo virtual en la computadora. Ah. Y de hecho, ahí viene el otro. Son fronterizos. Son medio fronterizos. Y están adelante de la compu. O sea, esa es la situación. En un momento, sí, están adelante de la compu y él empieza... Hay uno que empieza a hacer así, tipo... Como que está haciendo, ¿entendés? Sí. La otra persona piensa que le está haciendo como de mamársela. Pero se atascó con un hueso. Pero en realidad estaba comiendo y se atascó con un hueso de pollo. Y se murió. Ah, vos fuiste por lo literal. El otro pensó. Sí, el otro pensó que estaba teniendo tipo sexo oral. Que estaba teniendo sexo oral y en realidad se atascó con un hueso de pollo. O sea, eso pasó. Y se muere el tecnovio. Sí. Que era fronterizo. Claro. Oh, oh, oh. Yo pensé que cuando habías dicho que era una relación de novios a través de la computadora, como que el hueso de pollo que se atascó era él que intentó meter su pito en la computadora. Ah, no, no, no. Que era como un hueso de pollo el pito. Y se atascó en la disquetera. Eso también pasó. ¿Entendés? Sí, eso también pasó. Yo digo, uy, lo hizo. Pero bueno, igual le me gustó, ¿eh? Porque fuiste por un lado distinto. Te cuento lo que interpreté yo. En realidad lo que es, ¿no? ¿Lo que es? Sí. Tecnobios. Sí. En realidad, si lo das vuelta, es Osbitecno. Osbitecno, ¿no? Sí. Le habla la tecnología. Ah, ah. Osbitecnología. Ah, está bien. Osbí que la están pasando por la triple frontera. La frontera. Viste que ahí vas a buscar tecnología. Sí. Ah, ah. Barata. Sí, esta persona le está cantando la tecnología en sí que está entrando de manera ilegal por la triple frontera. Se pone quizás en la piel del policía y dice, Osbitecno, que son de frontera. Hola, esa tecnología es de triple frontera. Y... ¿Será que a lo mejor requisó algo? Un montón de celulares y dijo esto de no para la triple frontera. Y ahí les dice. Claro, y ahí ¿qué pasa? Hay alguien que atasca esta situación, en realidad no permite que esa tecnología pase hacia el país de destino. ¿Con huesos de pollo? No, no. ¿Y quién realmente se viste héroe? ¿Qué policía? ¿Quién? Un policial que le decían hueso de pollo porque era flaquito. Flaquito como hueso de pollo. ¿Entendés? No, sí, sí, entiendo. Y que un hueso de pollo atascó. O sea que hueso de pollo frenó un contrabando terrible. De hecho lo condecoraron. Fue algo importante lo que hicieron con hueso de pollo, pero no. Y está muy bien puesto el mote. ¿Por qué es así? Es así, tenía como una cabecita, ahí tengo la punta del hueso de pollo. Ah, muy bien. A ver. Volaste, ¿eh? Me dirás vos. Volamos los dos. Sí. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasó? Porque está fallando la tecnología, la biotecno. Ah, y te vi, tecno. Así que ponemos el tema completo. Sí. Y ahí vayan pensando. Si se arregla todo, vamos con sus interpretaciones. Y no, quede acá y muera acá. No. Y bueno, a veces fallan las cosas. Pero escuchemos el tema completo. Dale. Robots dormidos. El sueño de pescado Ternómano y protohumano Y el mono extrañado que sos Ternolinos que son de frontera Y que un hueso de pollo atasco Duerme en el blanco Su sueño de pescado Y será como hay que ser Si no hay más remedio que ser Seudomonas que se devoran Venenos que hoy son bebés Un sueño blanco De autómatas dormidos ¡Gracias! 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 Los Tecnobíos son unos drones Con cerebro de pollo Y el resto es Drone, electrónicas Y por eso es Tecnobío Y uno de los drones Estaba mal fabricado Lo habían hecho con la parte de hueso Y cae Y ahí es donde entra toda la droga a la Argentina Por estos drones de pollo Ah, son drones hechos de pollo Que están medio mal hechos y caen Y ahí entra la droga Pará, pará ¿Un drone hecho de pollo? ¿Del animal? ¿Algunas partes del drone? Sí Hueso de pollo Debe ser un proceso de una mezcla, ¿no? Sí, pero no funcionan tan bien, ¿eh? No Medio que se vienen para abajo Sí, sí Probaron mal con eso Sí, peladitos como andan A ver Bueno, está claro eso Sí El tema es que tienen un error en la letra No es tecnovios Es tecnovios De prácticas estratégicas de guerra Sí El juego de mesa Sí El tema es que están jugando los dos Y bueno, fronterizo Porque, ¿qué tenés que hacer? Pelear contra los países Que están en tu frontera Claro Están jugando países Y bueno, y después ¿Por qué se tragantó con una pata de pollo? Porque vio que La otra persona ya estaba ganando el juego Y bueno, se tragantó con una pata de pollo Porque ya le estaban por ganar Abrazó Claro, estaban comiendo Y evidentemente Se tragó una pata de pollo Cuando vio que el otro tuvo canje Sacó canje Ahí va En ese momento Y ahí le quedó Mejor morir, sí Un tipo se fue a Ciudad del Este A comprar una Play 4 Que le sería mucho más barata Lo compré en un lugar de uno En un local de unos turcos Y el turco le dijo Loco, comprá Tranquilo Que tenemos otra sede En Capital Ahí en Buenos Aires Tranca, vos tranca En la avenida Corrientes Y Puerredón Ahí en Pleno 11 Sí Toda la garantía Listo El tipo compró Lo trajo a Argentina Golazo Prendió la Play para jugar un FIFA Tenía un nene de 3 años ¿Y qué? La madre estaba cocinando Un guiso de alita de pollo Uh, ¿y qué? El nene vive Que mete el tipo el CD Sí El tipo se descuida El nene agarra una alita de pollo Y la mete No En la Play Donde ingresa el CD Así que se le traba Ahí está El hueso de pollo Que se traba El tipo va a reclamar otra vez Sí A la garantía Que le dijo el turco Sí ¿Y qué? Y le dijo No, loco Esas son cosas de frontera Acá no hay ningún turco No hay ninguna garantía Y no es la primera vez Que pasa Que viene uno Y nos reclama No ¿Venés como le tiraba el fardo? Al otro Son cosas de frontera Y el turco de allá No te vientas conmigo Pero seguro que había una pelea entre ellos ¿No? De la sucursal Fueron socios en su momento Y después medio que se cortó Igual no tiene por qué cubrirte la garantía Si vos metés un hueso de pollo No No Pero a lo mejor el otro Es el boludo Y no dice que hay un hueso de pollo Y se me rompió No sé qué pasó Me gustó mucho amigo Sí Tecnobios hace referencia A las nuevas generaciones Que están tan pendientes de la tecnología Y por eso Se vuelven fronterizos Se estupidizan Y cuando habla del hueso de pollo Hace referencia A ese huesito de la suerte Que se rompe en favor de uno Acá se atascó Y quiere decir que Perdieron la suerte Se les acabó la suerte Claro Bien La suerte de seguir con una vida Un poquito más amable Y no estar todo el tiempo Con la computadora Y bueno Pero yo quiero ver la compu Sí, sí, sí Bueno, para mí es bastante claro Lo que quiere decir el indio ahí Este Cuando habla del tecnovio Se refiere a las biografías Que figuran en Wikipedia Ah Ahí viene la parte tecnológica Claro Eh Y a raíz de unos problemas económicos Que estaba teniendo ¿Quién? Se dio por fijar De esos chamanes de frontera Que Hacen Son macumbas Y cosas por el indio Para solucionar esos problemas Y Claro Lo que pasa es que no entendió bien Cómo era el procedimiento Y había Unos huesos de pollo Sí Que tenía Dentro del ritual Que en vez de triturarlos Ahí se lo comió Directamente se los mandó así Y se atragantó Por ahí me cuesta a mí No entendí muy bien Eh Primero La primera parte Sí Biografía de Wikipedia Eso es algo aparte ¿Por qué entra el chaman de frontera? Biografía de Wikipedia Y después El indio Sí Se mandó uno Se manda a la frontera Con un chaman Sí Y el chaman le da unos huesos de pollo Y le dice Vos rompelos Y después consumilos Y el otro Ahí medio de atragantor Se lo mete entero Y Wikipedia Y la bio Bueno Ahí está Ahí está Te la doy Hola ¿Cómo andan? Sí Claramente Tecnobios En la tecnología Está hablando de Robocop Robocop estaba patrullando en la frontera Sí Y justo le salió la hora del almuerzo Así que se fue a comer Ah Se atascó con un pollo Y se murió a la mierda Robocop Está perfecto Está perfecto A veces es así corto ¿Qué? ¿Comía Robocop? Y según Acabe de velar este muchacho La info que tira Yo la verdad que pensé Que era más máquina que hombre Y que no comía A lo mejor es medio Algo enchufar O nafta Era similpollo Ajá ¿Entendés? Y quizás era Algún alimento para robot Alimento robótico Similpollo Similpollo Ah, el punto que estamos llegando hoy ¿Finalizamos, Juanelo? Sí Bueno Sí Si quieren seguir tirando Ya esto es en sus casas Con amigos Mano, mano Igual hoy me gustó No, está bien Pero basta Se cruzó una frontera Vamos a escuchar un tema Y después un Doña Rosa Que va a ir súper picado Porque hay mucha información Para una hora Y quedan 40, 45 minutos Los dos Pero no 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 No